He pasado mucho tiempo llegada sin ti Pero más no puedo Mi corazón no entiende Que ya te perdí Olvidarte quiero Pero no puedo Solo pienso en ti Siempre en ti Es mi soledad Amarga Y mi vida triste Cada vez más Y un gran vacío Hay en mi alma Porque tú no estás Y solo tú fuiste capaz Que mi corazón Cansado de buscar Amor Amarga Y solo tú fuiste capaz De olvidarme Cuando siempre A yo y te olvidaba A mí me daban Todo por nada Hoy sin ti Mi vida se acaba Porque mi vida Eres tú Es mi soledad Amarga Amarga Y mi vida Amarga Cansado de buscar Amarga 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 Hoy sin ti Mi vida Hoy sin ti Se acabó Porque mi vida Eres tú Mi vida Eres tú Gracias por ver el video.